El costo del pasaje desde Quito promede a los mil dólares, aunque este podría variar según la temporada y la aerolínea escogida. En este video te contamos qué precio tiene el pasaje a Rusia. Una vez que todo el proceso de inscripción, matrícula, visado y residencia estudiantil está completado, llega el soñado momento de realizar el viaje a Rusia para comenzar el camino universitario. Nuestro equipo de asesores acompaña a todos los estudiantes antes, durante y después de realizar dicha travesía, ya que nuestra gerencia les recibe en el aeropuerto ruso. El costo del pasaje desde Quito promede a los mil dólares, aunque este podría variar según la temporada y la aerolínea escogida. Todos los clientes viajan en un grupo, así que no estarán solos a lo largo de todo el viaje. Los precios de los demás países latinoamericanos donde nuestra organización tiene presencia, como Colombia, México, Bolivia, Chile, Panamá, entre otros, también oscilan entre 800 dólares y 1.200 dólares en los principales aeropuertos de cada nación. Si quieres recibir una lista de consejos y recomendaciones que puedes seguir para que el vuelo sea lo más placentero posible, no dudes en contactarnos a través de nuestras diversas vías de comunicación. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia.